Sí, señores, con ustedes el inquieto, el tierno, Suso el Pasti. ¡Hola, señor! ¡Suso! Vengan a zafar esto aquí. ¿Tú eres bueno para estos jueguitos? Sí, yo todo lo que sea inteligencia, yo soy una persona muy inteligente. Sí. Yo siempre me decían, vea, ya voy, ya voy, ya voy, ya que voy a zafar esto. ¿Hay que zafarlos todos? No, zafarlos. No, zafarlos no. Ah, organizarlos. Por colores. Ah, pues yo ni siquiera entiendo. Hay que jugar, Suso. Bueno, ahorita lo hago, ahorita lo hago. ¿Cuál es tu juego favorito de esto? Mi juego favorito es, la verdad, o sea, treve, pico botella, y lleves, como a granadilla sin cuchara. ¿Qué? Suso, ¿cómo vas a la selección Colombia para esta Copa América? A ver, ¿qué? ¿Le ves chance? No, la verdad, le ves chance, me encanta ese término argentino. No, le ves chance. Exacto, no, bien, bien, yo creo que nos va a ir muy bien. Este torneo es muy constriscado. ¿Por qué? Porque es de doble filo, porque si no ganan, dicen, hombre, ¿por qué no ganaron? Vea, es que como se le oscurre, ¿cierto? Y si ganan, dicen, ah, pero es que igual era un torneo ahí, que tampoco era tan importante. Así es la gente, la gente es muy complicada. Ah, vos lo ves por ejelar. La gente es muy constriscada. Pero yo creo que nos va a ir bien, yo creo que nos va a ir bien. Muy atentos a lo que conversemos ahora con Suso, porque hoy tiene la última presentación aquí en Bogotá, en el Teatro Astor Plaza. Aquí la no hay que cae. Y entonces vamos a entregar dos invitaciones dobles para que se vayan esta noche. Tú eres pendiente de todo lo que hablemos, Suso. Cualquier detalle puede ser usado. Dos dobles, vamos a entregar dos dobles. Pues molestas, molestas. Sí, molestas. Este, ¿en un matrimonio? ¿Yo qué estoy pensando en casarme? Sí. ¿Yo qué estoy pensando en casarme? Desecha la idea. ¿Qué? ¿Pero es con la guti? No, metía, no, metía la guti rico. Mona, sabrosa. Sabrosa, ¿no? Mona. Bueno, con todo respeto. Buena, no, pierdo. Con todo respeto, con todo respeto. Está buena, está buena. Es mejor que a uno le digan a uno que la novia de uno está buena. Ese ocurre con el que está saliendo, es muy horrible. Pero la guti, sabrosa. Un saludo para la guti. ¿Y el matrimonio qué? El matrimonio es una vaina hecha para las mujeres. Siempre, ¿no? El novio es una cosa morfa vestida de smoking, es una vaina decorativa. O sea, ellas se pintan, es para ellas, para las amigas. Ah, para las amigas. Para las amigas. Las mujeres en el matrimonio se maquillan para las amigas. El novio ya las conoce despiertas, recién levantadas, con una lagaña que parece un orzuelo ahí. En cambio, ellas se maquillan para las amigas para que no las critiquen. ¿Pero qué no puede faltar en un matrimonio? ¿Qué no puede faltar en un matrimonio? Está las chismosas que van a criticar, ¿cierto? El trío Rororó, Rosalba, Rocibo y Romelia. Siempre hay quien... Debe estar la hermana en la casa. Venga, mamá, están hablando de usted. No, eso siempre está. Está el plato frío, ¿cierto? El plato de la cosmida. La cosmida es muy importante. Hay gente que hace arroz, otros que le ponen... ¿De qué está hablando? ¿De la ceremonia? De la... No, de la fiesta. ¿De la fiesta? Ah, por eso. ¿De la fiesta del matrimonio? Ah, ok. Está la cosmidita, el arrocito con el pancito redondo. Porque en la ceremonia también les tiran arroz a los mares. Ah, sí, les tiran arroz. Ya les tiran es como... Hay otras cosas que es que burbujas. Mariposas. Mariposas. Yo he visto la gente que está ahí sacando un montón de mariposas ahí. Sí, sí. Los ricos sí no saben qué inventar. Los ricos sí no saben qué inventar para... Y el borracho que la embarra en el matrimonio. Sí, sí. ¡Ey! ¡Ey! Estamos animados. Vamos a hacer el brindis. Vamos a hacer el brindis. ¿Para qué? Para el novio y su machuque. ¿Qué? Pues sí, la esposa y la esposa. No, no, el borracho es fundamental. La embarra, horrible. El borracho, el borracho es así. El borracho tiene el sonido acá. Por eso aplaude así. ¡Ey! Por eso está todo el tiempo. Y dobla esta vaina, parece un cangrejito. ¡Ey! 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 Están borrachos nunca es... No, jamás. ¡Ey! 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 Ese va a estar en la osma también. Y así vamos a tener todo una cosa de... De esto se compone. Hoy, hoy, última fecha. Última fecha. ¿Cuándo, cuándo? Hoy, hoy. Las quinceañeras también hacen parte del... Claro, vamos a tener las quinceañeras porque, mire, la fiesta de la vista, la vida es hecha para las mujeres. Todo lo que un hombre hace siempre gira en torno a las mujeres. ¿Ah, sí? Siempre gira en torno a las mujeres. La fiesta de quince es para mujeres. ¿Le han hecho bien hasta de quince a hombres? No. Nunca. Por esa razón antropológica y ontológica, busquen en Google, yo no les puedo explicar todo. Es que el hombre, como no tiene un ritual para pasar de niño a hombre, ¿cuándo es el ritual de cuando pasa de niño a hombre aquí en Colombia? No, 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 no. Cuando el papá le dice, venga, mis hijos, vamos para la piscina. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Vino, vino. Si ese cada cual, vamos a nadar, vamos a nadar. Y el peladito, llevo pantaloneta. Pues en el caso es que... ¿Qué uso? En cambio, el paso del niño, de la niña a la mujer, sí lo hay. Es significativo, claro. Entonces ellas sí saben, despertaré diciendo mujer, mañana, chuleado. Por eso es que el hombre siempre es inmaduro. Porque nosotros nunca suspimos cuando pasamos de niño a hombre. No, yo todavía no sé. ¿Sí o qué? No había visto la vieja de transición todavía. Por eso es que la mamá le entrega el hijo a la esposa para que lo termine de criar. Eso es verdad. Sí. Y por eso uno le dice mami. Claro, ¿tú has estado casada de pronto? Sí. ¿Tú has visto con tu esposo que tú le dices, es que parece un niño? Ponga las cosas así, es que se comporta como un niño. Y a él le gustan los frijolitos así. Sí, así, a él le gusta así. Se terminan es como criando, pero eso no es culpa nuestra. Es culpa de los procesos culturales a los cuales estamos inscritos. Ah, caramba. ¿Es el síndrome de Mari Mendes? ¿Cómo es la canción? Así. Así, así. ¿Cómo es la canción de la quinceañera? ¿Cuál canción? Despertaré. Es siendo mujer, mañana. Exacto, se la cantan ahí y el novio. Despertarás siendo mujer, mañana. Rico. ¡Ey, sabroso! ¿Lo has visto? El papá es con una bomba, con un zapato metido entre la bomba, ¿cierto? Ajá, una zapatilla. El novio con otra bombita, pero de látex y sin hiblar. Cuidado. Es que le entendió, le entendió. No, pero yo no he dicho nada normal, no he dicho nada raro. Ay, Dios mío. Pero esas son las fiestas que vamos a vivir. ¿Quién faltó en la convocatoria de la Selección Colombia para vos? Hombre, falté yo, falté yo. No, pero... Falté yo, volante de recreación. Sí. Faltó, no me entiendo, ¿sabes quién faltó? ¿Quién? A mí me hubiera gustado que llegaran a Teo, ¿cierto? Teo. O a Memín. Adrián Ramos. No, 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 a Memín, el que era de Nacional, que estaba jugando. Y Dorlan Pabón. Dorlan Pabón. Memín, ¿por qué lo dicen? O sea, si le dicen Memín, a él le dicen Memín. Y se lesionó Oscar Murillo. Ay, ¿cómo es que se lesionaron? Se lesionó ayer en la Tierra de Lugo Mexicano, hombre. Mal, mal. Esa es una baja. No, pero yo sé que no va a ir bien. Yo sé que los muchachos van a ir bien. Van a jugar bien, van a jugar tranquilo. Estamos coordinando todo para que vaya bien. ¿Y juega en Medellín? Yo ya hablé. Ah, sí, juega en Medellín. Medellín Millonarios. Medellín contra Millonarios. Un saludo para todos los hinchas. Yo creo que gana el que meta más goles. Yo creo que también. ¿Dónde están los hinchas? Espera, espera, a ver, ¿cómo está el termómetro aquí? ¿Dónde están los hinchas de Medellín? ¡Oh! ¡De Millonarios! ¡Millonarios! ¡Hinchas de Millonarios! Uy, aquí no hay nadie. Bueno, de Santa Fe. Nos quedamos solos. Nos dejaron solos. Las cámaras se están manejando solas, mira, no hay nadie. Bueno, ¿son hinchas de quién? Ahí verá. ¿Dónde están los hinchas del Fortaleza? ¡Ay, qué pecado! ¿Dónde están los hinchas de Bucaramanga? ¡Uh! ¡Bucaros! 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 Bueno, se usa. Me encanta el equipo canario a mí todo lo que sea con el pájaro. ¿Qué pasó? ¿Qué es este derroche de nada? ¿Cómo así? ¿No? El Bucaramanga bien. Bucaramanga bien. Sí, muy bien. Bien, ustedes hoy tienen que apretar porque hoy el casli tiene que ganar para pasar a los ocho. Empatando entramos a los ocho. ¿Y el Bucaramanga de qué va? Vamos, vamos a la siguiente sesión. ¡Regalo, regalo para Suso! Miren, vos que estabas ahí tratando, mira, aquí vienes. Con todo instrucciones. ¡Ay, qué! No, venga, en serio, yo le voy a decir. Hay programas a los que uno dice, hombre, qué pereza ir, qué vaina. Pero las veces que a mí me inviten a Bravísimo, desde que yo pueda y tenga vida y corazón, vendré, qué espectáculo, no por todos estos regalos. ¿No? Si no hay más. Desinteresadamente. Yo vine desde las siete de la mañana y en mí aquí todavía. ¡Ay, Suso es tierno! ¡Ay, Suso es tierno! Yo voy a hacer el lado de Suso. Uno va atrás, se besa con la coordinadora y todo. Suso es tierno. ¿Por quién te besaste? O con nadie por molestar. ¡Ay, Suso es tierno!